Estamos en quebranto y las autoridades no nos llevan en la punte y por eso estamos en este corte, que vamos a seguir el corte hasta las 6 de la tarde mañana y estamos cortando la ruta nueva en la autopista también estamos cortando así que mañana se sumarán en el río Seco y etc. Porque la cosita de cañero chico siempre es más cara que la grana, así que estamos imposibilizados con estos números que nos están dando ahora de seguir adelante. O sea es imposible que continúe con la zapata. Exactamente. Usted decía estoy fundido, decía lo que nos llamamos. Y sí, de hace rato necesitamos una ayuda, que nunca viene. Y el reclamo, lo que nosotros estamos haciendo es que aumenten el 2% del corte de la ganasta para que salga el excedente y no tengamos el costo del excedente barato. ¿Es la primera vez que está en esta situación usted como productor cañero? Nosotros ya venimos de hace mucho con esta situación, pero hasta aquí en mi edad ya digamos que cañero chico no es chico. Pero justamente es como si estuvieramos abandonados. No queremos el trabajo. Y estamos pedidos, decía nosotros, para producir una tonelada de azúcar estamos gastando 200 pesos y lo vendemos el azúcar a 180, 170 y tenemos que entregarle al gobierno el 25% de la participación de IVA, ingresos brutos y todo lo que ellos se le han tocado poner. ¿Usted está viendo la condonación de la deuda también de los impuestos, Miguel? Sí, sí. Pedimos que una emergencia agropecuaria urgente necesitamos. Gracias. 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 Gracias.